Y solo para ti, para ti, para ti Llora, llora, llora corazón, llora, llora, llora corazón Porque es la última vez que te lastiman, no vuelve a pasar Sufre, sufre, sufre corazón, sufre, sufre, sufre corazón Vuelve a tu piedra, pa' que no vuelvas a sentir jamás dolor ¿Por qué? Y a nadie le importan los buenos sentimientos Y les gusta, te lo traten mal, y así te quieren Ya no seré la buena persona, mientras más tú te entregas más te lastiman Porque el amor ya no creó en él, ahora solo buscan diversión Por eso, adiós el amor Adiós, adiós el amor Porque a nadie le importan los buenos sentimientos Y les gusta, te lo traten mal, y así te quieren Porque también el corazón se cansa de tanto engaño GARMA, SILVA Porque a nadie le importan los buenos sentimientos Los buenos sentimientos Les gusta, que los traten mal, y así te quieren GARMA, SILVA GARMA, SILVA